Sí, primero que todo hay que darle gracias a Dios que bueno nos permitió llegar a otra final más. Aquí estamos, como si ya está, ya vamos a comenzar a trabajar. Ya como se dice, las dos últimas sesiones, a ver si llegamos a tono mentalmente y físicamente. Después de una semifinal, digamos, sencilla por lo que se vio en el marcador global, cómo ha visto a las chicas en la parte mental, sabiendo de que, digamos, no fueron igual de exigidas como lo fue Tauro previo a lo que es su clasificación en la final. Bueno, las chicas están mentalizadas, ellas están iguales, estoy sincero, estas chicas son muy unidas, muy humildes. Para ellas, cada juego, para ellas, lo que yo veo es un campeonato. Por eso creo que ellas, es la cantidad de goles que ellas meten. Porque para ellas, cada juego es un campeonato y está tan enfocado más en este, con Tauro, porque Tauro está haciendo un buen trabajo y Tauro es un rival de cuidad. Tenemos que estar muy atentos y hacer menos errores y equivocarnos. Profe, ¿cómo ha sido ese proceso de ganarse la confianza de un grupo que, si bien usted no lo tenía antes, lo tenía Raiza Gutiérrez, por ahí también con su asistente técnico, ¿cómo ha sido ganarse la confianza de jugadoras que también han pasado por experiencias importantes a nivel de selección nacional y decirle que ellas pudieron depositar su confianza en Víctor Murillo? Las chicas son muy humildes. Cuando me han llegado aquí, me han acogido de una buena forma. Yo he hecho una gracia de una buena química con todos. Vuelvo y te repito, el grupo es muy unido. Así que en realidad, por eso que las chicas en realidad me han dado un buen recibimiento y yo con ellas, es recíproco, es recíproco. ¿Hay algo diferente que deba mostrar Universitario para esta final, tomando en cuenta el tipo de partido que se juega? No, lo único diferente puede ser que menos errores, menos errores nada más. Y vamos con el mismo esquema, con la misma actitud, con todo, vamos igual todos, vamos igual todos nada más, menos errores y más concentrados. ¿No existe o no ha notado esa presión por el hecho de que vienen de enlazar títulos consecutivos? Las chicas no, esas chicas la verdad que ellas no lo han tomado así, que a presión, ellas están con ansiedad ya de jugar, eso es lo único, un poquito nada más, pero ellas están esperando, por favor de Dios, hacer el tercer título.